Bueno y la verdad que ha sido sensacional este encuentro y sigue, está bien caliente y sigue súper emocionante como también sigue la venta de las máscaras, está en este mismo momento frente a la boletería del Lumiel y frente a la boletería de la cancha Botecho de Caguas ahora mismo usted puede ir y puede comprar por solamente 15 dólares la máscara de su superestrella de la lucha libre mexicano favorito aproveche esta oportunidad única, esto no se vuelve a repetir, aproveche hoy y mañana frente a la boletería de la cancha de Caguas y frente al Lumiel de Bayamón Usted dijo mañana, hoy y mañana Hoy y mañana Mañana lunes Mañana lunes es el día donde también se va a estar vendiendo así que aproveche esta oportunidad, un excelente regalo para el Día de Reyes Mientras tanto la acción sigue, mientras Shane viene de todo lo alto con un tremendo codazo Una, dos y por poco más se lleva la victoria La verdad que estos señores aquí no ha habido un segundo de descanso No ha habido llave, no ha habido nada que haya detenido el impulso de estos dos hombres que han dado campana a campana intercambiando lances y golpes Obviamente voy a aprovechar para saludarle y darle la bienvenida a Puerto Rico al señor Lector Rodríguez el propietario del Miramal State House donde mejor carne cruda se come, profe Y aprovecho para saludar a los muchachos de la seguridad allí del Miramal State House Y esta tarde, esta tarde va a haber una gran fiesta como recibimiento al señor Lector Rodríguez Así que bienvenido de parte mía de Víctor de Bodigal Bueno, que le aproveche la carne y que siga disfrutando de esos tremendos banquetes A ustedes que les gusta mucho el cachete Bueno, obviamente, y los muchachos de la seguridad están encantados con el bono que recibieron Así que está todo el mundo de fiesta hoy, profe Bueno, ahí sigue la acción tremenda contra Lona Ahí va Sean, esta vez parece que quién sabe que ya va a acabar con el encuentro Está cansado, los dos luchadores están bastante cansados Demostrando una excelente condición física Ahí está moviendo por todo lo alto Viene con un águila ahí, tremenda plancha espectacular Una, dos, increíble, nunca había visto nadie El mismo Sean está sorprendido, nadie se había quitado de encima Un luchador luego de esa plancha Él mismo no lo puede creer El conteo tenía que ser de tres Obviamente pasó algo con el árbitro No contó como tenía que contar Porque nadie se levanta después de esa impresionante plancha El hombre que la hace a la perfección No he visto a nadie hacerla como Sean Morley La verdad es que esta gente se trae muchas ganas Y sabe Dios lo que puede pasarle aquí en adelante ahora, profe Lo que pasa es que cuando se conocen muy bien Saben cómo contrarrestar o cómo poder soportar más el castigo Ellos tienen que haber practicado muchas ocasiones Y parece que Shane pudo obtener la fórmula De que no fuera tan efectiva esa plancha Y ahí viene, uy, tremendo golpe, patada Ahí estamos viendo un suplecho olímpico Con una captura, una, dos, dos, solamente dos, señores Esto es un súper, súper, súper luchón que estamos presenciando La verdad es que tengo que admitirlo Yo nunca había visto un encuentro con esta magnitud Donde se tienen tantas ganas, tantos deseos de derrotarse uno al otro Y la verdad es que aquí están logrando su objetivo, profe Bueno, y dos, una vez más, señoras y señores Este encuentro es no apto para Cardiaco Recuerden el Día de Reyes en la cancha bajo techo de Caguas Una súper cartelera El Día de Reyes, Rey González se enfrenta a Piero por el Campeonato Universal En lucha-muerte, Carlos Colón se enfrenta al Sucio Dos, Mantera, el Inmedio de Ricky Santana Se enfrenta al villano tercero y al tejano Y como regalo de Reyes, precios especiales para los niños Y regalo, el 4 de enero estamos en San Germán Uno, dos, tres, ahora sí se concretó el conteo Ganador del encuentro Shane, el Canadian Glamour Boys Sorprendido, la verdad que la fanaticada contenta y entusiasmada Le ha entregado mucho cariño a este joven Que acaba de derrotar a su ex compañero Que estuvo diciendo que él era el pilar grande Que él era el hombre fuerte Que él era el principal de la pareja Bueno, pero usted vio que tuvo que aplicarla tres veces Porque no pudo derrotarlo ni en la primera ni en la segunda Fue de la única forma que lo derrotó Tengo que admitir que fue así Pero las cosas no se quedan ahí, profe Así que las cosas siguen para largo Bueno, ahí estamos viendo La celebración es oficial El ganador de este encuentro Shane, el Canadian Glamour Boys Y'all ready for this?